Hola a todos, yo soy Caneco y esto es Cápsulas de Tecnología para Todos, un programa de la línea de arte, ciencia y tecnología de IDArts. ¿Cómo puedo editar imágenes sin depender de Photoshop? La edición digital de imágenes nos permite hacer montajes y retoques de fotografías. Para lograrlo de manera libre, te traemos la herramienta GIMP. GIMP es un programa de edición y generación de imágenes en el que se puede dibujar, recortar, pegar, redimensionar y añadir filtros. Este es el equivalente libre a Photoshop y es un programa que ya se está utilizando en el ámbito profesional y que cada vez avanza más, se parece más y también supera las alternativas cerradas. No necesitas pagar mensualidades ni piratearlo, ya que es completamente libre y modificable. Puedes descargarlo para macOS, Linux y Windows en GIMP.org. Si tienen dudas o comentarios, no olviden escribirnos en los comentarios y no olviden compartir. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!